Hola amigos, en el video de hoy voy a medir los cilindros del motor el motor diésel es un motor que por la relación de compresión que tiene que es casi el doble o más del doble del motor a gasolina no tolera mucho los desgastes de los cilindros o de los anillos porque la compresión que tiene como es tan grande y el cilindro por ejemplo si está ovalado esa compresión y gases de combustión van a ir a parar al cárter y eso nos va a reventar los retenes, nos va a reventar empaquetadura el motor va a estar chorreado de aceite por todos lados al motor le va a costar partir en las mañanas va a tener poca fuerza, humo negro, humo blanco se puede recalentar entonces, y perdón, esa combustión o gases de combustión si es que el cilindro estuviera ovalado se escapa del cárter calienta mucho el aceite y el aceite deja de tener sus propiedades lubricantes y el aceite se torna como agua, entonces el agua no lubrica y todas las piezas del motor se pueden dañar en muy corto plazo así que para esa medición de los cilindros vamos a necesitar un micrómetro de exteriores y un alexómetro esta herramienta, a mi parecer, es una de las herramientas que todo mecánico que se dedica a los motores tiene que tener con esta herramienta uno sabe si el motor está bueno o está malo no hay otra así que yo se la recomiendo si quieren dedicarse a reconstruir motores ajustes completos saber si un motor va a aguantar cambios de anillos porque la mayoría de las veces los motores no aguantan cambios de anillos quedan quemando aceite igual para saber si esas reparaciones van a servir hay que tener esto si no tienen esto tienen que ir con alguien que le mide el motor ir a una rectificadora comprarse esto para que estén seguros de lo que van a armar va a estar bien porque si no el motor diésel si uno lo arma y no mide y los cilindros están avalados queda malo al tiro queda tirando con presión al cárter y el motor se queda el chorreado de aceite por todos lados y no tienen la fuerza que tienen que tener así que bueno los cilindros del motor del Peugeot Partner en su medida original miden 82,2 milímetros eso es lo que vamos a comprobar hoy con esta herramienta el micrómetro exterior tenemos que calibrarla a esa media 82,2 milímetros para poder calibrar el alexómetro el alexómetro en la caja donde uno lo compra trae hartos palpadores de distintos largos más largos más pequeños dependiendo de los cilindros que queramos medir como en este caso yo elegí el que se adapta a la media de este cilindro así que voy a comenzar como les dije esto lo tengo calibrado en 82,2 y ahora voy a calibrar en 0 que yo ya previamente lo calibré pero se los voy a enseñar les voy a mostrar mejor el reloj si yo lo aprieto ahí se puede ver el reloj miren si yo lo aprieto aquí están los palpadores si yo aprieto esta parte aquí el reloj empieza a marcar entonces hay que equilibrarlo en 0 a ver si se puede ver ahí entonces como están 82,2 vamos a ver si cuando pase por el 0 están exactamente 82,2 milímetros ahí se puede ver 82,2 milímetros si yo lo hago hacia un lado se devuelve miren, viene subiendo y en algún momento se devuelve cuando se devuelve justo es el 0 ahí tenemos 82,2 milímetros esta medida yo la voy a realizar en este motor porque al tacto y a la vista no se aprecia que tenga escalón entonces para saber la medida de los cilindros voy a medirlo en el caso de ustedes si desarman un motor y tiene un escalón evidente al dedo el motor hay que sacarlo y llevarlo a rectificar porque esa compresión que yo les dije se va a escapar al cárter y el motor va a quedar mal bueno eso se lo dejo a su criterio según mi apreciación lo que yo he estudiado y que siempre estoy estudiando siempre leyendo cuando el motor tiene escalón hay que sacarlo no queda otra siempre y cuando ustedes quieran un motor confiable que le dure no se por ejemplo 10 años sin hacerle ninguna reparación tienen que rectificarlo porque si no van a vivir con problemas desarmándolo así que bueno esta medición con el alexómetro que tenemos ahí hay que realizar 1 o 1,5 centímetros bajo la superficie del bloc si se fijan acá está marcado a ver si se ve con mi uña ahí de ahí por arriba el anillo de fuego el primer anillo del pistón no toca acá arriba solamente llega hasta ahí y está marcado y abajo el último anillo el de control de aceite está marcada la línea ahí a ver si se puede ver ahí está marcada la línea entonces ese desgaste que tiene ahí hay que medirlo el motor cuando era original de fábrica estaba igual que abajo el bruñido original y con el roce el funcionamiento del motor es normal en cualquier motor se pulen los anillos con las camisas se pulen porque el pistón aquí tengo un pistón del F8Q que les había mostrado en el video anterior cuando se produce la combustión el pistón tiende a cabecer tiende a moverse así y ese mu... cuando el combustible se enciende arriba en el punto muerto superior esto hace así y ese movimiento genera desgastes sobre todo en la parte superior del cilindro que es donde más presión y fuerza tiene que soportar el motor y el pistón y los anillos entonces siempre se gasta arriba más que abajo se gasta más que arriba y ese desgaste hay que medirlo como yo les digo así que bueno primero hay que limpiar muy bien lo más posible el cilindro antes de medir para que no salgan datos erróneos en la medición ya en el cuaderno vamos a anotar los cuatro cilindros uno, dos, tres, cuatro y cada cilindro lo vamos a medir en tres alturas en dos partes así y así en equis en esta primera parte es a donde alcanza llegar el primer anillo que les mostré uno o 1,5 centímetros bajo la superficie del bloc esta otra medición a la mitad del cilindro y esto donde termina donde llega el último anillo aceistero así que voy a mostrarles ahora como voy a medir el motor y amigos aquí tengo el alexómetro el palpador que se mueve es este este que está acá es fijo solamente este es el que capta y se mueve y al moverse mueve el reloj entonces yo lo que quiero enseñarles como yo tengo el alexómetro calibrado en cero en 82,2 82,2 sería aproximadamente ahí 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 está en cero bueno es difícil llegar justo ahí 82,2 por ejemplo si yo introduzco el reloj o sea perdón el alexómetro en el cilindro y el cilindro le falta para llegar al cero es porque el cilindro está más grande que 82,2 y si está pasado el cero ahí estaría más pequeño que 82,2 entonces eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y que veamos a continuación cuando les muestre cuando mide el cilindro ya amigos aquí tengo el alexómetro lo tengo un centímetro bajo la superficie del block en este caso en el cilindro número 2 que les voy a mostrar aquí está donde llega el anillo el primer anillo hasta donde llega arriba tenemos 82,2 está cero desgaste ahí ahora voy a bajar un poco a ver que muestra lo mismo ahí bajé un poco le falta una centésima una centésima de desgaste ahora voy a continuar bajando un poco más ahí tenemos dos centésimas ahí aproximadamente estoy a unos 2 centímetros y medio bajo el plano del block aquí casi cero cero de desgaste aquí estoy a la mitad del cilindro la mitad de la parte más desgastada una centésima una centésima una 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 a ver aquí ya estoy al final al final donde rasca el último anillo una centésima ahora ahora voy a probar donde está el bruñido original abajo a ver cuánto tiene abajo tiene cero desgaste no tiene nada en la parte original entonces bueno ahora voy a dar vuelta el block para medirlo en forma transversal ya aquí estoy un centímetro bajo la superficie del block hasta donde llega el anillo tenemos casi una centésima de desgaste ahí aquí tenemos dos centésimas se alcanza a ver le faltan dos centésimas para llegar al cero ahora voy a bajar otro poco casi en cero ahí no tiene casi desgaste voy siguiendo bajando voy bajando aquí tiene una centésima más pequeño que 82,2 aquí estoy a la mitad del cilindro una centésima menos de 82,2 o sea está más pequeño ahí aquí casi un poco más de una centésima aquí estoy al final donde rasca el último anillo veamos tenemos una centésima de desgaste y ahora voy a pasar el bruñido original abajo aquí el cilindro tiene dos centésimas menos que 82,2 o sea más pequeño bien amigos aquí tengo las medidas de los cilindros volví a medir todo el motor porque medirlo con la cámara es complejo entonces yo solamente quería que ustedes vieran cómo medir los cilindros de un motor entonces aquí tengo las medidas como les dije hay que medirlos en cruz aquí tenemos las medidas por ejemplo la medida inferior donde está el bruñido original tiene 82,20 en todos los cilindros o sea esa es la medida original del motor arriba donde está más brillante el cilindro donde rascan los anillos las medidas van cambiando por ejemplo en un centímetro bajo la superficie del block en el cilindro número uno en una medición tenemos 82,22 y en la misma altura pero en cruz 82,23 este cilindro es el que tiene 5 centésimas de de conicidad y ovalamiento versus la medida original ahí se nota 5 centésimas consulté con un profesional una persona de una rectificadora cuánto es lo máximo que podría tolerar un motor diésel entonces la persona me dijo 4 centésimas de milímetro sería el máximo desgaste admitido también me dijo esa medida piensa que si tú le cambias anillos al motor hay que volver a bruñir los cilindros porque para que se asienten bien tienen que bruñirse y ese bruñido le va a sacar 2 centésimas por lo menos más de material entonces aquí ya no tendríamos 82,25 tendríamos 82,27 entonces con esa medida el motor quedaría gaseando tirándolo la compresión al cárter y tendríamos problemas con el motor así que si uno no sabe algunas cosas por ejemplo estas medidas yo las busqué en todos lados manuales de mecánica manuales de los fabricantes del motor no aparece cuánto es lo máximo admitido de ovalización y iconicidad en algunos motores de otros vehículos si aparece pero en este caso motores diésel no encontré así que me fui a asesorar con una persona que tiene muchos años de experiencia en rectificaciones y en motores así que cuando uno no sabe algunas cosas hay que preguntarle a la gente que tiene mucha más experiencia no quedarse con la duda con respecto por ejemplo en este caso a los motores bueno con esta explicación quiero o quería mostrarles el desgaste que sufren los cilindros hablé con el dueño para preguntarle cuántos kilómetros tiene el motor me dijo que tiene un poco más de 350.000 kilómetros es un kilometraje bien alto pero como vimos las medidas el desgaste son solamente centésimas de milímetros y esas centésimas de milímetros que en realidad no son nada para los gases de combustión si significa algo porque por esas centésimas de más que esté ovalado o cónico el cilindro esa combustión como yo les expliqué al cárter pasa a los cilindros o sea, perdón pasa al cárter y ahí genera una presión en el cárter y revienta el motor por todos lados los retenes empaquetaduras y empieza a perder aceite por los retenes los motores eh bueno este desgaste también es normal en todos los motores desde que uno lo echa a andar desde que uno compra el auto nuevo como el pistón sube y baja todo el tiempo es un desgaste normal en cualquier motor de cualquier cosa de moto de camioneta de camión de barco de todo lo importante es que al reconstruir un motor hay que medirlo para saber si lo que vamos a hacer va a quedar bien porque si no vamos a tener que desarmar el motor completo otra vez eso yo lo hablo desde mi experiencia el motor diésel no o no es muy amigo de los cambios de anillos porque como yo les expliqué al principio como la compresión es tan grande esos gases y la compresión busca por donde salir por cualquier parte por ejemplo si ustedes hacen una fogata dentro de la casa el humo le busca por donde salir por las puertas acá es lo mismo busca el anillo donde esté ovalado y baja así que bueno espero que les haya gustado esta aplicación y nos vemos en otro video chau stop no 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 ¡Gracias!